Este es el video de la canción y todo fue, una de las 7 piezas que usted puede disfrutar del álbum música de cámara del cantautor generaleño Santiago Chino Mora. Se grabó el 2 de agosto de este año en la comunidad de Villanueva de Pérez Celedón. Bueno, es un proyecto nuevo que quisimos hacer. La idea nació hace un año, en agosto de 2016, entre Jorge Salas y yo queríamos hacer un video en vivo, orgánico, cambiar la forma esta de grabar, que siempre vamos a un estudio y cada quien graba por separado. Ese día queríamos grabar todos juntos, todos al mismo tiempo, entonces eso fue lo que quisimos hacer. Vino nuestro productor desde Los Ángeles con todo su equipo de grabación y nos instalamos en una cabañita en Villanueva, en Pérez Celedón, entonces ahí se dio el disco y pues el resultado ha sido increíble porque nos sorprendió a todos porque el día fue un poco tenso y un poco lleno de muchas emociones, pero al ver el resultado la verdad que valió la pena. En este proyecto participaron unos 10 músicos, todos del cantón. Los músicos todos somos de Pérez Celedón, son músicos nacionales e internacionales, por ejemplo, contamos con Rafa Monge que es oboísta en la Orquesta Sinfónica de la UNAM en México, Jorge Salas que estudia en Utah, en el Snow College, y también tenemos a Fernanda Pérez en el trombón, que ella es parte de la Orquesta Sinfónica en San José, entonces Jacob Ortega que también quiso venir a contribuir con nuestro trabajo en arreglos y más, y pues Gerson Fallas que es también aquí un bajista local muy bueno que se unió al proyecto y un par de camarógrafos, Alfredo Lamas que es nuestro productor y su hijo que también nos ayudó en la guitarra. ¿De qué trata esta canción? Esta canción particularmente, el coro, es como cuando, la canción trata de la situación esa de cuando dos personas se ven y se miren y algo brilló y algo pasó, entonces por eso se llama Y Todo Fue, porque a veces son cosas y situaciones que pasan, que simplemente dos personas se encuentran y el amor a la primera vista existe, y entonces, y todo fue, y el coro no lo quisimos hacer como comúnmente se hace, que es una frase o una estrofa, sino que el coro fue como un silbido, como cuando alguien dice y todo fue y sale silbando, entonces esa alegría y ese coro quisimos retratarlo ahí, que es como instrumental lo que usted dice, y sí, son arreglos diferentes, son arreglos donde nos involucramos todos los músicos y pues eso enriqueció el proyecto, la verdad. Y es que para Santiago trabajar en equipo con músicos del Cantón es importante, tanto así que también forma parte de Trincheras Más Música. Ahora estamos unidos con un programa que se llama, o un proyecto que se llama Trincheras Más Música, donde nos unimos los músicos de acá y vino un productor que se llama Fito Román, que es el que nos ha asesorado y nos ha metido muchas ideas y nos ha puesto a trabajar y quizás eso era lo que nos hacía falta, alguien que tuviera la experiencia y que supiera canalizar cada una de las virtudes que tenemos los músicos de aquí de Pérez, entonces, pues vamos desarrollándolo, ya hicimos un proyecto, ya hicimos el Sur Viver a Fest y creo que va para más. Para observar la nueva producción de Santiago, o bien toda su música, lo puede hacer a través de su canal de YouTube. ¡Gracias!